Bueno, vale, empezamos con los summons, chavales Empezamos con los motherfucking summons Le damos al primero, chavales, vamos a ver que sale Muchas gracias MautKB por el follow Y CrazyShen12, evidentemente para participar tenéis que ser seguidores mínimos Si no, no podéis participar Vale, vamos allá, a ver que sale Pum, pum, full counter, no, no sale ni full counter, tío, venía una mierda Venía una mierda, me voy a comer una mierda, eh Vosotros, ¿qué pensáis que me toca? O sea, ¿qué pensáis que me toca? En todo el directo y demás, ¿qué pensáis que me toca, macho? Suerte, gracias Ari, tío Gracias Diego Visco, 14 por el follow también Pues a ver qué me toca, macho Levi, Levi, aquí no me toca nada, eh Aquí no me toca nada Y bueno, pues chavales, esto lo estoy haciendo en Twitch, ¿vale? Que hago directos todos los días, menos los viernes A las 18 horas pienso a Española, que lo repito en todos los directos En todos los vídeos y demás, bueno, en todos no, pero en la mayoría Así que bueno, pues podéis pasar, ¿vale? Que no os comemos, compañeros Muchas gracias Abel217 por el follow Así que bueno, pues reventad los likes Y bueno, pues pasaros por Twitch para más cosillas de estas Bueno No sé yo No sé yo hasta qué punto realmente Voy a tener suerte en este En este directo de Summons, tío A ver, me imagino En las cuentas que no son mías Tengo mucha suerte, por lo tanto Probablemente me vayan mucho mejor las cuentas que no son mías Que la mía, pero bueno Mi casa ¡Oh! SSR, SSR Vale, vale, vale SSR SSR, chavales Aquí va a tocar algo bueno No sé qué va a tocar La verdad que es bastante chusta el banner O sea, quitando a los personajes de banner Que son los de la collab Son bastante chustas todos Eh, Eren o Levi 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 ¿Quién? Dices Levi Yo veo mi casa Yo veo mi casa Veo mi casa con florecillas Un jardín en Andorra Veo mi casa, chavales Veo mi casa ¡Vamos! ¿Cómo veía mi casa? Vamos a ver Pero vamos a ver Yo lo dije Que veía mi casa con florecillas Un jardín ahí en Andorra Chavales Si es que yo lo dije Que veía mi casa Si es que lo sabía Ahí está Mi casa conseguida Tenemos ya mi casa Primer personaje conseguido Vamos, chaval Madre de Dios ¿Cómo empezamos, eh? Pues te acabas de perder a mi casa Artur Te acabas de perder Conocer mi casa Un tour house Compañero ¿Full counter? No, no hace full counter Pero no, puede ser algo bueno, eh Peluda suerte El Eren Bueno, el Eren SSR No te lo regalan, ¿no? El Eren SSR No te lo regalan Te regalan el SR Por lo tanto me falta ahora el SR El Eren SR Y me falta el Levi Me faltan dos personajes Son tres Me faltan dos Porque bueno El otro El Eren SR Te lo regalan, ¿vale? Simplemente por eso Vale A ver Tiene que salir SSR, chavales O sea Tiene que salir SSR primero Estás como yo Madre mía Vale Full counter Full counter Full counter Full counter Hay SSR, chavales Como saque todos Con 180 Madre de Dios Titan, suerte Pues te has perdido Te has perdido La global no me quiere Pero en la japonesa Me toca de todo, compañero Pero de todo, eh Como voy en la japonesa Voy a tope Vale Ahora mismo veo a Eren Ahora veo a Eren Veo a Eren Mamadísimo Veo Me veo ahora mismo Haciendo un vídeo Con el Eren Que se transforma en titán Me veo ahora mismo ahí ¿Vale? Con el Eren Que se transforma en titán Haciendo un vídeo Para encima Va a tocar ahora ya El Eren Que se transforma en titán Es el último El último De los sumos ¿Vale? Y va a tocar el Eren Que se transforma en titán El Eren Que se transforma en titán Va a ser el último Va a ser el Eren Lo veo, chavales Soy vidente Soy el titán fundador Chavales Yo lo veo ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo Yo lo veo ¿Vosotros lo veis, no? Va a tocar Eren Ahora mismo Va a tocar Eren Yo A mí y a mi casa Ya me he tocado Va a tocar Eren Ahora mismo Lo veo Me veo haciendo un vídeo Ahora mismo Con el Eren Bueno Un vídeo mañana Porque hoy Me imagino que tendré los sumons Me veo haciendo un vídeo Con el Eren transformable Y flipando Porque me ha molado un huevo En la animación Y demás Además es el personaje Que más me gusta la collab Por el hecho de poder transformarse Me mola un huevo eso, eh ¿El Eren? Otra mi casa, tío Otra mi casa Que no quiero más casas Que ya tengo una casa Que no quiero más Otra mi casa, tío ¿Qué dices, loco? Otra mi casa Otra mi casa, tú Otra mi casa Muchas gracias Buenos 4N Por el follow, tío Otra mi casa, tío Otra mi casa Me cago en todo, chaval Voy a tener cuatro casas, compañeros Una en la montaña Otra en la playa Otra en la ciudad Y otra, vamos En el mar Ya este paso, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Vale, de plata Plata Este F Este F Este F Este F Compañeros Este F O sea Muchas gracias By Kevin YTZ Por el follow, tío Vale, último multi En mi cuenta Van dos casas Me han tocado dos casas Una en la playita Y otra en la montaña Chavales Y vamos a ver Me faltan luego más cuentas ¿Vale? Tiraré en cuentas de subs Y tiraré en cuentas chetadas Que son como de 900 gemas ¿Vale? Que son las que voy a sortear Y vais a flipar O sea, vamos a flipar realmente Con eso, tío Vais a flipar Pues creepy Tengo que mirarlo Creo que sí, ¿no? Creepy, creepy, creepy Se está actualizando esto Creepy, 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 creepy Es que sois muchos, ¿eh? Creepy, creepy, creepy Creepy, creepy, creepy Creepy, creepy, creepy Imagino que sí que estás participando No te veo Pero imagino que sí Es que se va actualizando todo el rato Tú simplemente pon Cerrar exclamación play Y ya está Pon eso y ya está Y listo Y ya lo tienes No tiene más Cerrar exclamación play Y listo Como está poniendo todo el mundo Realmente Y los que sois subs Tenéis 5 veces más de posibilidades De ganar, ¿vale? Si os suscribís Tenéis 5 veces más de posibilidades De ganar Voy a tirar ahora, ¿vale? En otra cuenta Que me ha pasado un suscriptor Antes de empezar con las cuentas Chetadas japonesas Y es que mirad esto, ¿vale? Porque me han tocado 2 casas Directamente O sea, 2 casas me han tocado Creo que son 3 dupes para poder conseguir Para poder conseguir El este Para poder comprar el otro Creo que son 2 dupes Realmente Aunque bueno, es que Me mola bastante Vamos a mirar a ver Qué skins tiene esta señora Qué skins tienes Compañera UR Vale UR What the fuck Qué es esto, tío Qué es esto, tío Qué es esto, tío Están guapas, ¿eh? Pero no sé qué es esto Que es como un kimono Vale Las gafas las había visto En el este Pero no había visto Oh Vale, a ver Espérate Eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está guay Está guay 17 pavos ¿Y esta cuánto? Otro 17 pavos ¿Están guays, no? Están bastante guays Las skins estas Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale Voy a cambiar de cuenta Ahora Vamos a cambiar de cuenta Chavales Y voy a ir ahora Con la cuenta Del seguidor este Con el suscriptor este Y ahora nos ponemos Con Con las Demás cuentas Con las cuentas chetadas ¿Vale? Voy a entrar en esta cuenta Así que Alex Voy a tu cuenta ahora mismo El mejor de la collab A mí el que más me mola ¿Vale? Es el Eren Porque se te puede transformar En titán Con la ulti Se transforma en titán Y se te transforma en titán Pero yo diría Que el mejor Sería Y bueno Vamos allá Cuenta de Alex ¿Vale? Vamos a tirar A la colaboración Vamos a ver si hay suerte En mi cuenta Tocaron dos Mikasas ¿Vale? Lo tenéis más atrás En el vídeo Así que vamos a ver Si toca más cosillas El Meliodas Verde Con Melascula Roja Y Deldry Pues Melascula Roja Pues sí No estaría mal Es un equipo bastante troll La verdad Es un equipo bastante troll No te deja entrar Te tiene que dejar entrar ¿Eh? Me tenéis que seguir ¿Vale? Si no os deja entrar Es porque no sois seguidores Me tenéis que seguir ¿Vale? Y después ponéis Cerrar exclamación Play Después Los que sois suscriptores Tenéis cinco veces más De probabilidades de ganar Por lo tanto Bueno Si tenéis Twitch Prime O lo que sea Os sale bastante rentable Suscribiros Vale Y creo que va a fallar otra vez Muchas gracias Gustav 137 ¿Vale? Full counter Full counter Full counter Vale Veo un Eren ¿Vale? Veo un Eren Veo un Eren Veo un Eren Con su titán ¿Vale? Ahí Top full Gucci Full panita En mi pana Una mera El Eren Ahí está Muchas gracias Dejkillers 49 por el follow Lo veo, eh Lo veo, chavales Vosotros lo veis Porque yo lo veo Lo veo de una forma Veo al Eren Veo al Eren Full panita Por encima en fake out Eren Full panita en fake out A ver A mí ya me tocaron Dos Mikasa ¿Sabes? ¿Qué va a ser? ¿El directo de Mikasa ¿O qué? Mikasa stream Vamos a ver Me tiene que venir El Eren, ¿no? Tiene que ser el Eren Pompad ¡Oh! ¿Cómo? No, es Levi Es Levi, tío Es Levi Es Levi, es Levi Pensaba que era el Eren, tío Bueno, oye Te he sacado El que mejores estadísticas Tiene de la collab, eh Ojito En la primera En la segunda tirada Un Levi Ni tan mal, ¿no? Muchas gracias Brandon 109.887 Full follow Vale, 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 vale Ni tan mal, ¿eh? En la segunda tirada Un Levi Oye, oye, oye No está mal No está mal Vamos a ver Creo que no está mal, ¿no, chavales? Estáis contentos, ¿no? En la segunda tirada Un Levi Ya he dejado bastante alto El listón Yo creo No sé Vale, este puede salir bueno, eh Pues hay bastante probabilidad, eh Tenía la Tenía la espada de Doraemon Tenía la espada de Doraemon Tenía la espada de Doraemon El SR es un Eren Tira todito, lo haré Buenas, Zero Ah, Skip Esta ya nada Esta nada, ¿eh? La selección de la sulta Y la vemos después No os preocupéis Porque luego hay cuentas Tengo cuentas de tirar 900 Nos van a tocar los tres Ya veréis Así que no os preocupéis por eso, ¿eh? Te pediste de mucho, Lea De mucho De muchísimo De muchísimo te has perdido Skip Sama no A ver, Skip Sama no Realmente Es que con esas animaciones Sé que me ha tocado una mierda Básicamente Entonces, pues Para comerme una mierda Pues le doy a Skip, ¿sabes? Básicamente Y tengo las cuentas por ahí apuntadas Tengo que darle luego las cuentas Vale Este no es malo Esta animación, ¿eh? Gracias LabQ29 por el follow Está este equipo otra vez Pues nada Un Levi Un Levi Oye, ni está mal Un Levi que no está mal No está mal, Levi Bueno, te has quedado cerca de los 300 Ahí Un Levi que no está mal Y vamos a empezar ya Con las cuentas, ¿vale? Que se sortean Vamos a empezar con las cuentas Que se sortean, compañeros Pues primera cuenta Que se sortea en el directo Vamos allá A ver qué tal sale Qué sale Muchas gracias A Ironman54 por el follow Vale Vamos allá Yo creo que sacamos a los tres, ¿eh? Yo creo que sacamos a los tres aquí No sé Pero yo creo que sacamos a los tres Yo creo que sí, ¿no? Skip Este es skip con una casa O sea, vamos a ver Si sale eso Esa animación es que es skip con una casa Y ya está Y ya está, ¿eh? Y ya está O sea, es animación, tío Buenas, Noku Esa animación es igual Sinónimo a skip Directamente Pero skip Esquipazo Esquipazo, bro Full counter Bueno, este levanta Este levanta Mientras que no pierda No lo voy a skipear, ¿vale? Mientras que no pierda No lo voy a skipear Porque no es mala animación así Levantando no es mala animación, realmente No es mala animación Vamos allá Y Acá Muchas gracias It's M. Chris 123 por el follow Y Rask2 También por si pasa follow Vale He skipeado esto Porque bueno No va a tocar nada Vale Otro más Ahí vamos Perfecto Skip, skip Si son A ver No son malos, ¿eh? Para nada ¡Ojo! Doraemon Ojalá mis sueños Se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón Doraemon puede hacer Que se cumplan todos Con su bolsillo mágico Mis sueños Se hicieran realidad Quisiera un maldito Eren De una vez ¡Eren! No, Gerbrandt Mira que lo veía Lo veía Veía al Eren Muchas gracias Hater890 Por el follow Había visto el Doraemon Había visto la oportunidad Del skip Fácil Rápido Sencillo Y para toda la familia Pero no me ha funcionado Chavales No me ha funcionado Cambio animación De las cartas de bronce Pues no lo vi Es que todavía no tiene tiempo A jugar, ¿eh? No tiene tiempo A jugar todavía No son destacadores Ni idea ¡Ojo! De Chris Muchísimas gracias Por esa pedazo De sub Bienvenido, tío Y aprovecha El por 5 De posibilidades En el sorteo Y más ventajas que hay Muchas gracias, Andrés 789 Por el follow también Bienvenido, tío Chris Muchas gracias Por esa pedazo de sub Furukonta Ojo Gana Vale, aquí toca un SSR Otra vez, ¿eh? Otro SSR, chavales Otro más Vale, ok Vale SSR Que toca más o menos Por la mitad Más o menos Oye, pues ni tan mal Vamos a ver Si tenemos un poco de suerte Aunque sea Eh Pues no sé, Brandon No habrás puesto el play Y si no es que Estáis petando el bot Lo tienes que poner Que tiene que salir Que participa Solo que el bot Se satura ¡Ojo! Vale, un Eren El Eren El Eren que quería Aquí lo tenemos, chavales El Eren que quería Aquí lo tenemos Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Eren Eren, tenemos a Eren Chavales, tenemos a Eren Vale, tenemos un Eren En esta cuenta Eren ya Vale, bien Tenemos a Eren Primer Eren del directo ¿Vale? Si sacamos en esta cuenta El pack completo Eren, Mikasa y Levi Vamos fuertes, ¿eh? Si sacamos a Eren, Mikasa y Levi ¡Ojo! Otro Eren Otro Eren ¿Pero qué es esto? ¿Que lo acabo de esquipear? ¿Que lo acabo de esquipear? ¿Que lo acabo de esquipear? Un dupe ya Un dupe ya ¿Qué dices tú? Si ya habéis puesto play Chavales, no pongáis play ¿Vale? Porque como una vez ya estaría Y si no el bot se va a saturar ¿Vale? Y no os va a contar la participación O sea, esquipeo la animación Pocha Y me toca leer Así por la cara ¿Sabes? Así va die face Me toca leer Así por la cara Yo no me lo esperaba Ni vamos Ni lejos, tío ¡Ah! Qué raro, tío What the fuck What the fuck, bro, tío What the fuck Me voy a esquipear A ver, ya sabes que Yo esquipeo Todo lo que sea mala animación Lo esquipeo Bueno, a ver A los 300 tenemos Un de estos asegurados ¿Sabes? Así que Pues con la cuenta Que la sorteo igual Salgan uno, salgan los tres La sorteo igual Las cuentas estas Son para sortear Básicamente Vale, falta otra Es que realmente Vamos a conseguir los tres Porque pensad que uno A los 600 lo tenemos asegurado ¿Vale? Y muchas gracias Strucor1986 Y Alexcel Zipo por follow Pensad que a los 300 Tenemos otros SR ¿Vale? Y a los 600 tenemos Uno a elegir De los tres Por lo tanto Con que nos toquen dos Ya lo tenemos Ah, el aim, tío El aim Con que nos toquen dos ¿Vale? Con que nos toquen dos Tenemos los tres Muchas gracias Esteban F86 por follow Con que nos toquen dos Tenemos ya a todos Literalmente El VIP para siempre Pues para ser VIP Nada más No tiene gran cosa Vale No sé por qué salió Igual no era un sol No puede ser un sol Porque si no serían dos Asegurados Si puede ser un sol Pues en el botón Suscribirse De max Cuesta 4,99 Mensualmente O Eh Puedes suscribirte Con Twitch Prime Gratis Es al azar Los 600 ¿Es al azar? ¿Es al azar? Yo creo que puedes elegir ¿No? Es random Me random Uno, dos, tres Vaya pues Menú AF entonces Menú AF entonces Yo lo pensaba Que iba a ser mejor ¿Sabes? Pensaba que iba a ser mejor Pero bueno Un poco F Un poco F Eso Me ha fallado Me ha fallado No voy a negar Que me ha fallado A menos que te dejen elegir ¿Sabes? 600 gemas en este banner Vamos a ver Que te dejen elegir Que menos ¿No? Que menos que te dejen elegir Al menos el personaje Que quieres de collab Macho Tampoco es para tanto ¿No? Vale Vamos allá Otro más Muy fácil Para participar Ser seguidor Es que estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Pero bien flipando Estoy flipando No está saliendo nada Ahora Me ha salido rápido Oh Espera 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 Me han salido dos seren De primeras Pero ahora ya Pues espérate 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 Baja Guacho Baja 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 que se viene Baja que se viene Vale Ojito Vale Buena Ni tan mal Ojo Bueno Un poco caquilla De vaquilla Una Mikasa Así Así por la cara Una Mikasa Así Así en plan Tofasi Proustone Una Mikasa Vale pues vamos a darle caña ya Vale pues empezamos chavales Vamos a darle ya Empezamos ya Votad Debajo de Echa la transmisión Vale Podéis votar En jugamos A la collab Vale Elegís si o no Vale y votáis Y le dais a votar Muchas gracias 7 Joselico 7 Por el follow Vamos a ver si podemos llegar A 200 votos chavales Aunque no tenéis mucho tiempo Así que probablemente no lleguemos Pero bueno Dadle ahí a fuego A muerte Que se va a acabar Rápido Guachos Que se acaba Vale vamos allá Ok Hoy por lo visto no se cae Twitch Hoy por lo visto no se ha caído Hoy No se ha caído Aunque estoy utilizando El Twitch Beta Studio Y Había unos bajones Un poco Mi ordenador es muy potente Y la conexión no va mal Así que bueno Pues Está ahí un poco Espérate compañero SSR Gracias Rocky 5 Rookie realmente 5 por el follow Ojito eh Ojito Ojito que se viene Que se viene Vuelo colap Vuelo colap No se que personaje es Pero Vuelo colap Muchas gracias Legion OMG Por el follow Vuelo colap Vuelo colap Pequeños Vuelo maldita colap Joder Maldito sea Vuelo colap Vuelo colap ¿Dónde está la colap? Vuelo colap Vuelo colap Vuelo colap Me cago en su vida La colap Tú Me cago en su vida La colap Vuelo colap Las narices Olía medio metro Modo gárgola No tenía No estaba muy seguro Para meter Modo gárgola Ok Gabo Gracias tío No estaba muy seguro Para ponerme Modo gárgola Chavales No estaba muy seguro Para ello Skip Ni tan mal Ni tan mal El skip Un poco está mal Eh Gael Abre la puerta De casa Tu hermana Fijo que me estás Escuchando No sé si me estás Escuchando Ese Huawei Ya ves El Huawei Va fuerte Metréis Más pantalones Cuando quieras Androfa Pequeño Mi plata Tío Skip Skip otra vez ¿Qué mensaje nos llegó? ¿Cómo que qué mensaje nos llegó? ¿Cómo que qué mensaje nos llegó? Vale Perfecto ¿Full counter? No tío Dame un full counter O algo tío Dame un full counter Macho Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver ¿Sabes? Un full counter Algo Algo Solo pido algo tío Algo ¿Esto qué es? Tío Meliodas Menú inútil Menú inútil Le están dando De una forma Chaval Pero bien dura Madre de dios El Meliodas Cómo está pillando O sea Ahora no toca Está pillando todo el rato Le están partiendo la cara Muchas gracias Dos Helder 22 por el follow Estoy dando Estoy dando guachos Le estoy dando a saco A full ¿Sabes? Pero es que Aún así No, no está aquí No está La cosa muy receptiva Digamos No, no le está dando Mucha cosa Mucha cosa no le está dando Este Meliodas Este Melodías ¿Cómo va el Melodías? Si te toca de la collab Me habías dicho Pues Puede ser que no Porque ha tocado de plata Es un poco inútil El medio metro La verdad que sí Te tocó Eren Creo que han tocado ya 4 o 5 Erens En este directo Ale ¡Ojo Doraemon! Ojalá mis sueños Se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo Un montón Doraemon puede hacer Que se cumplan todos Con su bolsillo mágico Mis sueños Harán realidad Será poder ganar Por el cielo ¡Tú siempre ganas Doraemon! ¡Vamos! Eren 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 Chavales Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos El Don Ramón Nunca falla Tenemos a Eren Tenemos a Eren Primer personaje de collab En esta cuenta Vale Esperemos a Eren Objetivo Sacar a los dos Vale Objetivo sacar a los dos Gracias Julio por los ojos Objetivo sacar a los dos A los dos personajes Digo a los tres A los tres Que quedan dos ¿Sabes? Me he buggeado Sacar a los tres Me he buggeado Chavales Me he buggeado Me he buggeado Chavales He dicho Pues lo que no quería decir ¿Sabes? Que son tres Son tres No dos Pero bueno Espero que no me haya escuchado el juego ¿Vale? Vale Y Buenas Tecnonico ¿Qué tal tío? Vale Bueno Un poco caquilla ¿No? Parece ser ¿Cuánto llevas? Pues 54 minutos Te sale creo que Abajo a los dos espectadores ¿Qué haría? Pan Pan Me he buggeado ¿Cómo que me he buggeado? ¿Me he buggeado de qué? ¿Me he buggeado de qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho que me he buggeado? ¿Por qué me dices que me he buggeado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, la mostraré Juan Luego vamos a jugar a la Luego vamos a jugar a la collab ¿Vale? Porque la habéis botado Así que luego vamos a jugar a la collab No te preocupes Sí, damos a skip Venga, damos a skip Ahí está Un poco de Un poco de Vale Le damos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pero ¿qué pasa aquí? Me ha tocado el Levi Yelerin ya Falta la Mikasa en esta cuenta Conseguimos la Mikasa Y ya tenemos Gracias Inksmaster XL por el follow Conseguimos a Mikasa Y ya tenemos a los tres, eh Con Mikasa tenemos ya a los tres Luego miramos ultis Y miramos habilidades Que se puede mirar la animación Así que por eso no os preocupéis Y ojito Cuidado Que vamos fuertes Ahí por la vida, eh Vamos fuertes por la vida Otro Eren Otro Eren Otro Eren Pero Eren Pequeño ¿Por qué me tocas siempre como Dupe? O sea ¿Por qué me tocas siempre como Dupe, macho? O sea Vienes en forma de Dupe O sea Lo de que dijeron que volvía en forma de chapa Era verdad O sea Este hombre vuelve en forma de chapa siempre Vuelve en forma de chapa Yo es que no lo entiendo Al Eren, tío No lo entiendo Muchos Tecnónico Llamamos muchos O sea Muchos Llamamos muchos O sea Ya es el resumen Muchos Muchos Llamamos muchos Muchos ya Este nada, ¿no? Ahí está Este nada Ya mejor que toquen Dupes de Eren ¿Vale? Para luego subir la ulti Cierto es No te dejan entrar en la JP ¿Cómo que no te dejan entrar en la JP? Actualiza la 9ZVR Loz Por eso no te dejan entrar Porque no lo actualizaste Sí Los pocos SR que te tocan Son de la cola Pero eso es cierto Perfecto Pam No sé si quieres un poco de suerte de Tita Pues No lo puedes leer creo que en ningún lado Te aparece que no se le das al play Te aparece Jolaría Que tiene que aparecer Es que petáis el bot ¿Vale? Los que ya participáis No metéis ahí a fuego el play ¿Vale? Cuando lo pongáis una vez Ya lo lee Pam 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 Bueno una casa Huele a casa Huele a casa Chavales Casita en Andorra Casita en Andorra Casita en Andorra Casita en Andorra En Andorra Compañeros, ya tenemos a los tres Muchas gracias X, Kaito, F4 Por el follow, vamos a llegar a los 600 Porque ya que estamos tan cerca, vamos a llegar a los 600 Para conseguir otro dupe, pero Ojo para tu casa, ahí está, para mi casa que me voy Vamos a mirar las habilidades y las skins también Por cierto, y al final en directo Vale, pues daré los ganadores Los dos ganadores de las dos cuentas Vale, importante, pero primero vamos a ver Muchas gracias Gal por los juegos Vamos a ver primero a ver como son las habilidades y demás Vale, importante No me sale suerte Titan Si te suscribes, John tiene esta suerte, pequeño Dos cuentas y los tres, como que los tres Si son dos cuentas, si lo ponen el título Agradecido con el de arriba Vale, falta uno y ya está Eh, guárdalos Reren, guárdalos Porque los vas a necesitar, sobre todo para derir Los vas a necesitar Full counter, no, va a ser F Vale Quiero que toque Eren, quiero que toque Eren En este que te puede tocar uno de los tres Bueno, te va a tocar uno de los tres, sí o sí Quiero que toque Eren para subirle la ulti más todavía Le vi Ah, por...